equipo de buen día verano hoy estoy en el consultorio canciper camileo estoy sorprendido de este lugar bueno lau cómo estás todo bien hola nico qué bueno recibirte muchas gracias por venir a visitarme bueno para nosotros un placer y queremos conocer bueno qué se hace 20 consultorios entre paréntesis es ello bueno la verdad que el furor en este momento es la ortodoxia invisible keep smiling sin duda la gente cada vez lo busca más por un montón de cualidades y un montón de beneficios que tiene y bueno por sobre todas las cosas una palabra que a mí me encanta decir de nombrar y más en estos tiempos que está tan complicado todo es la previsibilidad que tiene este tipo de tratamiento exacto aparte de furor todas las famosas quieren keep smiling y cínico porque la verdad que es totalmente invisible es higiénico como puede sacarte los retirar pero limpiarte los dientes de forma convencional como lo hace siempre si no tenés aparte de la vía marianita y está marianita solar que es la paciente estrella del consultorio y marianita es excelente paciente y la verdad que está feliz porque está llegando a su objetivo que era lo que toda la vida es lo que dice la verdad que bueno por su por su trabajo por su imagen la verdad que los brackets era una complicación para ella y con esto está feliz estas son las plaquitas alineadoras que son las que se usan y son las que se cambian cada 15 días porque cada plaquita lleva un movimiento muy chiquitito hasta llegar al resultado final de cómo tiene que quedar la boca armada bien además es accesible la gente cree que es súper caro que cuesta más que la ortodoncia tradicional y no es así no la verdad que esto es un mito o un prejuicio no sé cómo llamarlo es un poquito más caro que un bracket estético que un bracket de zafiro o de cerámica ni siquiera el doble perfecto yo quiero hablar de algo que hice yo contame que es philips zoom bueno otra otra estrella de este consultorio es la lámpara philips zoom sí que la verdad que es la última lámpara de blanqueamiento que salió obviamente ya decir philips es una marca registrada aparte me encanta porque uno llega al consultorio está la cajita sellada o sea es para cada paciente está numerada totalmente y la verdad que es un tratamiento total o sea totalmente indoloro no produce sensibilidad cero invasivo no afecta en absoluto la salud del diente aparte es súper rápido si es rapidísimo y algo que es importante para el paciente sobre todo es el post ustedes están muy presentes ya sea vos sergio gladys con los mensajitos bueno eso está bueno es un seguimiento importante para el paciente si es muy importante la verdad que nosotros a los pacientes los atendemos realmente con la mejor atención con la dedicación y con el tiempo que se merece cada uno y con el tratamiento que cada uno necesita es un placer recibirlos cada vez que vienen perfecto bueno chicos para mí hay que llegarse aprovechemos el verano para aquellos que no se fueron de vacaciones tenemos tiempo para hacer un tratamiento está genial aprovecharlo así que la donde te encontramos bueno nosotros estamos en la calle monteagudo al 600 y también estamos en las redes en la red nuestra es cancíperodontología especializada y bueno no tengan miedo ni vergüenza en preguntarnos en mandarnos mensajes si no quiere llegar hasta aquí siempre van a ser bienvenidos siempre respondemos los mensajes las inquietudes que ustedes tienen para nosotros un placer poder ayudarlos a los que necesiten acercarse perfecto cam y leo están más que invitados por supuesto tienen que llegarse los chicos a cuidarse es muy importante cuidarse bueno cam y leo bienvenidos cuando quieran los esperamos en este lugar y estamos al servicio de lo que necesiten